Bueno, otra cosa que es muy muy importante es el impacto que tiene en el offline. Para los que hacemos retail, no solamente medimos lo que nos pasa en nuestra tienda virtual, sino cuánta gente mira nuestra web y después se va a nuestra tienda física, ¿sí? Que es muy importante. Y eso es el 72%, ¿no? O sea, gente que consulta la web para les tomar una decisión de compra y después va a la tienda física. Es increíble si ustedes analizan las tiendas físicas, la cantidad de gente que entra todavía con el papel impreso y dice, quiero esto, o que dice, yo vi esto en la web y quiero este producto. Entonces esto es muy importante porque, digamos, si lo incorporamos de alguna manera, la estimación da que estos son ventas incrementales muy grandes para el retail, ¿sí? Entonces, cuando vienen los retail a la casa, que todavía no están, que acá son menos por suerte hoy, tuvimos la suerte de tener los grandes retails que estaban acá en la sala, muchos de ellos preguntan esto, ¿sí? Porque es muy importante lo que vendamos por e-commerce, pero es mucho más importante lo que dejamos de vender si no estamos online, o si no están nuestros productos o nuestros servicios en la red. Otra cosa son los medios de pago utilizados. Esto no suma, porque si no, no, 53% más, no suma, sino que pueden ser más de medios de pago, pero lo interesante es ver que la tarjeta de crédito y débito es el 57%. Para los que vienen piñendo estas reuniones hace mucho, si más en realidad, porque después están, acá está Mercado Pago, Paypal y Dinero Mail, que también tiene una parte porque es tarjeta de crédito, bueno, ahí van viendo los distintos medios de pago. Lo interesante de esto es ver cómo fue evolucionando, ¿sí? Al principio era casi todo, compro y lo retiro y pago en efectivo, ¿sí? La gente tenía miedo, el tema de la tarjeta era todo un tema, claramente se ve que ya está dilucidado ese tema en gran parte y obviamente que Argentina tiene un modelo diferente a todos los países de la región, porque nosotros el impulso de la tarjeta de crédito a través de las cuotas y los descuentos es muy importante, ¿sí? O sea, es un motorcito que puja a muchos retailes, a los usuarios sobre todo, ¿no? Cuando toman decisión de compra, entre comprar con un 20% de descuento o no comprar y la verdad que prefiero comprar una tarjeta con un 20% de descuento que pagar en efectivo, ¿no? O en otros países no pagan efectivo y recibe el descuento de eso. Entonces creo que eso implica un poco por qué tenemos esa penetración. Otro dato que incluimos en el estudio de este año es esto, que es las redes sociales, que también es un tema, hoy vamos a meter una vez en la mañana, de redes sociales. Y cuánto es para promoción y cuánto es para venta, ¿sí? El 92%, casi 93% de los tres dicen que lo usan para promocionar, ¿sí? Siempre estamos hablando de productos, servicios o por lo que quieran vender. Pero solamente un 10% lo usan para vender, para la venta, ¿sí? Porque muchos lo que hacen, la mayoría es promocionan, cuentan alguna promoción que viene, cuentan un producto, muestran una oferta, pero después termina haciéndose directamente cliente a la tienda física o a la palabra online, pero no se realiza la venta a través de las redes sociales. Y después el 4% son las ventas, que se lo va a explicar en el fármulo, me gusta explicar esta parte. No, esto es lo más interactivo. Lo que contestaron, que hacen promocionando de las redes, o que venden a las redes, se les preguntó también, entonces, bueno, en el total de tu venta, ¿cuánto pensás que se debió al efecto de redes? Y da 4%. Sí, o sea, todavía es muy bajo, digamos, en cuanto a impacto real en la venta. Sí, sirve mucho para contar, ¿no? Para promocionar algo. Después, otro dato interesante es que el 28% de las empresas de e-commerce ofrecen e-commerce, o sea, soluciones a través de mobile. Después, Alejandro, primero les puedo contar un poco más el detalle de lo que encontramos cuando le preguntamos a los clientes. Los clientes esperan mucho más de las empresas en esto, ¿sí? El cliente está mucho más ápido de tener una solución en su celular. Y por ahí todavía nos pasa un poco, como nos pasó con e-commerce hace 10 años, hace 10 años, que estaba el cliente y las empresas no estaban. Y ahora nos pasa un poco parecido también con mobile, que hay muchas empresas que todavía no tienen una buena solución a través del celular, digamos. Una solución donde yo pueda terminar la compra. Por ahí puedo ver los productos, puedo navegar, pero no puedo terminar en el carrito de compras, ¿sí? O sea, hacer la transacción final.